Hola, soy Carlos y soy veterinario. Bienvenidas y bienvenidos al canal Mascotas y Familias Felices. A tu gato le da igual cuando le hagas un regalo. Da igual que sea por Navidad, por su cumpleaños o porque a ti te dé la gana. Lo que no le da lo mismo es lo que le regales. Y por eso, para echarte una mano, he estado por ahí buscando por internet y he encontrado algunas cosas que se le suelen regalar a los gatos. Hay algunos que se ponen muy de moda y no sabes si le va a gustar a tu gato o no le va a gustar. Por eso he venido a ayudarte con un poco de orientación para decirte más o menos cuáles son los gustos de los gatos y en función de mi opinión personal y de mi experiencia, decirte si le puede gustar a tu gato. Antes que nada quiero informarte. Voy a recomendarte o no los juguetes de los que voy a hablar si tu gato se encuentra sano. Hay algunos gatos que tienen algunas necesidades especiales, pues yo que sé, porque por ejemplo pueden tener epilepsia o algún tipo de trastorno que cuando hay muchísimo estímulo a su alrededor se produce mucho más fuerte. Bueno, pues en estos casos siempre pregúntale a tu veterinario sobre el tipo de juguete o juego que le tienes que dar a tu gato. Evidentemente, en función de sus condiciones, habrá algunos que sean más oportunos que otros. Pero antes voy a darte una pequeña guía sobre cómo comprar un juguete o un regalo para tu gato. Lo más importante es que observe siempre que no tengan pequeñas piezas, cosas que se puedan desprender de forma fácil, pues yo que sé, especialmente los ojitos que se le ponen a veces a los ratoncitos de juguete para gatos. Esos ojitos están pegados con un pegamento que muchas veces no es muy resistente, que a nuestro gato le va a dar exactamente igual que los tenga como que no los tenga y si se los llega a tragar pueden llegar a ser peligrosos. Otra cosa más, si le regalas algo a tu gato, intenta que no tenga cuerdas o hilos que sean muy largos. Opta siempre por fibras vegetales que se desmenuzan con mayor facilidad y que no pueden suponer un problema para nuestros compañeros felinos. A veces, cuando el juguete tiene una cuerda muy larga que no está bien trenzada, se pueden salir hilos. Si tu gato se traga hilos largos, pueden producirle una obstrucción intestinal. Por eso, no te recomiendo que se lo compres. Si ya tienes algún juguete así con cuerdas o hilos y que se estranca con facilidad, retíraselo a tu gato para que no corra ningún peligro. Y, como soy un poco eco-friendly y los plásticos no se digieren cuando se tragan, intenta evitar que el juguete que le regales a tu gato tenga plástico. O si lo tiene, que sea un plástico duro y que sea resistente, para evitar que se deteriore, se rompa y que termine en el estómago de tu gato. Venga, pues vamos con los primeros. La típica sardina divertida esta que yo llamo, que es como una especie de pescado, que se mueve solo. Muchas veces están parados y tiene que ser el gato el que le dé con la patita para que el juguete se empiece a mover. A ver, este tipo de juguetes a muchos gatos no les gustan demasiado porque son como un poco espasmódicos, se mueven como muy bruscos y eso hace que al gato le asuste un poco. También el sonido del motor suele ser bastante potente y muchas veces los gatos lo ven desde lejos y dicen mira, prefiero no tocarlo porque ese bicho del demonio no me divierte para nada. Es verdad que como principal pro tiene que es un juguete autónomo. Tu gato se puede divertir con él cuando tú no estás en casa. Pero para mí también hay otros contras que pesan bastante. Para empezar, si el material con el que está hecho no es demasiado resistente, tu gato lo va a destrozar en dos días porque ya sabemos cómo son los dientes y las garras de nuestros compañeros felinos. Y además, el tema de que tenga un motorcito lleva a que haya cables que si nuestro gato se pone un poco bruto los va a lograr arrancar y eso puede suponer un problema para él. Por eso no te suelo recomendar mucho que compres este tipo de juguetes para tus michis. Son juguetes en forma de pelota, lógicamente, o en forma de ratoncito que se mueven solos o que tú los puedes guiar con un mandito. Vamos a hacer una pequeña diferenciación. Las pelotas a veces divierten bastante a nuestros gatos, sobre todo si no hacen demasiado ruido al moverse. Hay como dos modelos que he visto por ahí, o bien la pelota sin nada más, o bien una pelota con una cuerda enganchada. Para los gatos suele ser más interesante el tema de la pelota con la cuerda enganchada porque se mueve como si fuera una presa, de una forma un poco más grácil, y eso puede llamar la atención más de tu michi. Con respecto a los peluches interactivos, este tipo de juguetes no les suele gustar mucho a los gatos porque se mueven muy, muy rápido. Tienen forma de ratón y si le das, pues rápidamente salen corriendo al otro lado de la habitación. Salvo que el gato sea demasiado intrépido y que le guste cazar cosas con mucho movimiento, es probable que no le haga mucho caso. Otra cosa que tienes que considerar es que este tipo de juguetes golpean tus puertas y tus muebles porque muchas veces se mueven de manera aleatoria. Piensa en ello antes de comprarlo. Y vamos con un clásico de todos los hogares de gatos, o que debería ser un clásico, los túneles. Es verdad que ocupan bastante espacio porque los tienes que dejar puestos en el suelo para que tu gato los pueda utilizar, pero también te tengo que decir que son muy, muy útiles porque ayudan a que el entorno de nuestro compañero felino vaya cambiando y que tú puedas organizar esos túneles para que tu gato, pues por ejemplo, haga la búsqueda del tesoro, que le pongas al final algún premio o algún juguetito que le guste para que él tenga el estímulo de explorar ese tipo de túneles. Hay algunos que son hasta modulares, que los he visto yo, que se pueden unir unos con otros haciendo pequeños laberintos. En cualquier caso, los que son más simples y que tienen algunos agujeros, les suelen gustar bastante y los puedes utilizar para jugar tú con tu compañero felino porque si utilizas, por ejemplo, un plumero o algún otro tipo de juego para enseñárselo a través del agujero, es posible que eso le estimule y que quiera cazarlos. Así pasáis un buen rato juntos y se reforzará vuestro vínculo. Este tipo de juegos, además, son bastante útiles para si viven dos gatos o más en casa porque uno le espera por fuera, le pega por el agujerillo, el otro sale, le caza el rabo... Bueno, en fin, que se lo pasan muy bien con este tipo de juegos o, bueno, de regalos. Una cosa, si tienes que considerar que, como nuestros gatos son un poco brutos, al final se acaban deteriorando. Si empiezas a ver que los alambres de la estructura ya son visibles porque la tela se ha roto, tienes que retirarlos y poner otros nuevos para que nuestros gatos jueguen siempre en condiciones de seguridad. Más cositas. Los muelles. Este tipo de juegos causa sensación en los gatos. Ya te lo digo, si no lo has probado nunca, pues seguramente a tu gato le encante porque se mueven de una forma bastante divertida. No rebotan, ¿eh? No te pienses que el muelle va por ahí botando por tu casa. Como son en forma tubular, los gatos lo empujan muy bien y es posible que empiecen a jugar a cazarlos, a perseguirlos por tu casa. Por eso también es muy probable que terminen todos debajo de un sofá o debajo de algún mueble donde tu gato no los pueda sacar. Con respecto a los muelles, en general me suelen gustar. Pero si es muy pequeño, puede suponer un poco de riesgo para tu gato porque se lo podría llegar a tragar. Y también tendrías que comprobar que el material con el que están hechos es lo suficientemente resistente para que tu gato no lo vaya a romper mientras que está jugando. Si tú has comprobado todo eso y son más o menos así de gorditos para que tu gato no se los pueda tragar, en ese caso no tengo ningún tipo de inconveniente en que se los regales a tu compañero felino. Juguetes que dispensan comida. Siempre te hablo de este tipo de pelotitas o de juguetes que van dispensando pequeños granitos de pienso para que tu gato se estimule y juegue con ellos. Si tu gato es de esos que están acostumbrados a tener siempre el comedero lleno de comida o tú no le divides la toma del día por raciones, es posible que no le hagan ni caso porque dicen ¿para qué voy a tener yo que mover mi trasero para conseguir comida con eso si lo tengo gratis encima de mi cuenco de comida? Sin embargo, hay algunos gatos a los que les suele gustar mucho jugar con ese tipo de juegos, sobre todo si tú utilizas la comida como un elemento para que tu gato explore la casa. Si tú vas poniendo su ración en pequeñas zonas de tu casa para que tu gato las vaya descubriendo, es más probable que este tipo de juegos los utilicen. Así que modifica la forma en la que le das de comer a tu gato para que este juguete sea divertido para él. Plumeros. Bueno, no te voy a hablar de las cañas y los plumeros que sabéis que me encantan. Es una cosa que nos permite estar jugando incluso desde el sofá y que le suele divertir bastante. Me voy a referir específicamente a los plumeros autónomos. Y tú dirás, ¿qué tiene eso? ¿Un motor? No, pues simplemente es una caña larga que tiene una ventosa, la puedes pegar al suelo, a un mueble, a una pared, a una puerta, donde tú quieras, y tu gato pues se estimula y juega. Como con lo que está sujeto es bastante flexible, eso hace que la punta se mueva de una forma bastante aleatoria y bastante llamativa para los gatos. Este tipo de juguetes son bastante entretenidos, pero también es verdad que si nuestro gato se pone un poquito brusco y el material no es muy resistente los pueden llegar a romper bastante rápido. En cualquier caso, tiene otro pro, te permite tenerlo instalado en casa y que tu gato se entretenga solo, sin que tú tengas que estar delante jugando con él. Y eso cuando no tenemos mucho tiempo, la verdad es que siempre es interesante. Si optas por este regalo para tu gato, asegúrate de que sea resistente y que no tenga pequeñas piezas que puedan desprenderse y que tu gato se pueda llegar a tragar. Si tú ves que todo eso está bien, pues me parece muy buena opción. Si te quieres inventar una opción un poquito más económica, puedes utilizar un plumero o una caña que ya tengas por casa y engancharlos, pues yo que sé, de una puerta, de un armario o incluso debajo de una mesa para que cuelgue. Eso le va a llamar la atención a tu gato y vas a observar si se divierte con él. Y como no todos los regalos que le podemos hacer a nuestros gatos van a ser juguetes o cosas con las que jugar, también te recomiendo que pienses en si tu gato tiene su entorno suficientemente gatificado a la hora de comprarle algo, algún regalo. A tu gato le vas a mejorar muchísimo la vida si le pones, por ejemplo, un árbol, un rascador, algo alto donde se pueda subir. Todo eso les ayuda a que su entorno les guste un poquito más y también a que tengan más posibilidades de exploración. Otras cosas que puedes pensar en regalarles plantas de estas, la hierba típica para gatos, ese típico pasto que a nuestros compañeros felinos les suele gustar bastante comer. Como siempre digo, no es lo mismo hierba para gatos que hierba gatera. La hierba para gatos son brotes de generalmente gramíneas, como por ejemplo puede ser la cebada o también el alpiste. Son brotes muy tiernecitos que a los gatos le llaman bastante la atención. O también, si tu gato no tiene, pues un cepillo para poderle asear bien el pelo. Como te digo, a tu gato, bueno, pues al fin y al cabo, no sé si eso le va a gustar más o le va a gustar menos, pero sobre todo le va a mejorar bastante su vida. Y finalmente, vamos con cosas que ni hablar, no las quiero ver ni de cerca en vuestras casas con vuestros gatos y ahí como yo me enteré que se las habéis regalado. Los juguetes que tienen láser es algo que les suele frustrar bastante. Bueno, si tú juegas con un láser con tu gato, al fin y al cabo lo estás manejando tú y tienes un poquito de cabeza, sabes que no le vas a apuntar a los ojos y bueno, de vez en cuando incluso le puedes dar un poquito de comida para que no se frustre tanto. En cualquier caso, no es demasiado recomendable. Pero hay algunos juguetes autónomos que tienen láser y que pueden llegar a ser peligrosos para nuestros gatos porque el láser les apunta a la cara, les apunta a los ojos o porque no estamos delante y no sabemos cómo los están utilizando. Además, hay algunos objetos, pues bueno, voy a decir ya del demonio que he visto por ahí por internet que no me gustan un pelo que son collares para gatos que tienen un puntero láser incorporado. Evidentemente, nuestro gato nunca va a llegar a alcanzar el láser porque siempre va a ir pues un par de pasitos por delante y eso le puede llegar a frustrar y a desubicar bastante porque ve ese punto que le llama la atención evidentemente y lo va a intentar cazar pero va a ser como perseguir el arco iris, nunca va a llegar a él. Por eso, no te recomiendo que se lo compres jamás a tu compañero felino. Como ves, hay muchos artilugios que de vez en cuando se ponen de moda por internet, los vemos yo que sé en TikTok o en Instagram y decimos oye, esto a mi gato le puede gustar porque vemos que hay un gato que se lo pasa súper divertido jugando con él. Lo que sí quiero que pienses es más o menos en cómo ves que tu gato juega, qué tipo de entretenimiento le suele llamar más la atención porque en función de esto vas a más o menos tener una intuición de lo que le puede gustar a tu gato y siempre recomiendo que si puedes ir tú a la tienda a comprarlos, tocarlos, a ver si son suficientemente resistentes, muchísimo mejor que tú tengas el criterio para decir bueno, pues esto a mi gato sí se lo puedo poner por delante. En cualquier caso, yo ya he hablado bastante y ahora te toca a ti. Dime en los comentarios si tu compañero felino tiene alguno de los juguetes que he comentado en el vídeo y si le gustan. Oye, puede ser que yo esté equivocado y que a tu gato le encante por ejemplo la sardina divertida. Yo que sé, sácame de mi error. Además, si te ha gustado el vídeo dale a like y suscríbete al canal si todavía no lo has hecho por aquí en un botoncito. Recuerda además que también tenemos un canal secundario aquí en YouTube que se llama Preguntas y Respuestas de un Veterinario. Pásate y échale un vistazo y dale en los dos a la campanita para que YouTube te avise de cuando tenemos un nuevo vídeo. No te vayas todavía porque tenemos que conocer esta preciosidad llamada Sox que me comentan que nunca pensaban que fuera a llegar un gatito a su casa y que sin embargo ahora están encantados. Un saludo para él y para su compañero humano Antonio. Y por aquí tenemos a una familia numerosa o súper numerosa. Los dos gatos se llaman uno Kobu y el otro Kianu y también tienen hermanos caninos que se llaman Tomasa que fuera rescatada de entre los escombros de un terremoto y su hermano Perruno Huesitos que tiene 13 años. Además queremos hacer una mención especial porque esta familia ha convivido con muchísimos otros compañeros animales a los que les han dado muchísimo amor a lo largo de los años. Un saludo para todos ellos y sus compañeros humanos Ana Laurita Dani y René. Y nos despedimos con los compañeros pelinos de Javier Bellido Peña. se llaman Akira y Semba y están así dependientes de mis explicaciones. Muchas gracias por seguir el canal Mascotas y Familias Felices y nos vemos en el próximo vídeo. Con enésima enésimo cambio de ubicación me siento súper raro o sea que es algo feo que se lo pasan divertir bueno en fin que se lo pasan es posible que no le hagan ni puñetero caso y como soy un poco eco-friendly preferirle si alguno de estos que he dicho los habías pensado o si estás escribiendo por ejemplo ¿hago referencia a la carta de los reyes o no? ¿la carta de papá noel? Vale. Voy a hablar de juguetes bueno sobre si los recomiendo o no para gatos que vale no estos juguetes los voy a recomendar o no en función de que un gato como que si el gato se encuentra sano se llama huesitos un saludo para todos ellos y para ¿sí?